Hola que tal amigas y amigos de YouTube, les saluda Domingo López Ramos en una edición más de Matarit Matarot. Quiero agradecer de corazón a todas las personas que han estado pendientes de nosotros, como nuestro buen amigo Onofre Chavarría desde Nicaragua, quien estaba pendiente de nuestra programación. Quiero mandar un saludo muy especial a los nuevos suscriptores de los trabajadores de KD allá en Naples, los cabilleros, los carpinteros, los forman que se encargan de llevar paso a paso la elaboración de uno de los edificios más representativos de esta localidad. Ahí están ellos pendientes de nuestra programación. Esta semana nos dimos a la tarea de visitar uno de los lugares más turísticos de la Florida, como Ballons Fly, un museo en el que los artistas representan en cada una de sus obras el sentimiento profundo desde el fondo de su corazón. Aquí está el reportaje completo. ¡Suscríbete al canal! Obras de arte monumentales y artistas internacionales se han unido para crear una experiencia inflable e extraordinaria. El Museo de Globo presenta Leg Fly en Maná, Wynwood, ubicados en Miami, un concepto original que incluye obras de artes desde las más infladas hasta las más coloridas, siempre a la vanguardia. El equipo ecuatorial está comprometido a redefinir la forma en que se experimenta el arte al ampliar los límites de la instalación del arte e interacciones clásicas que conocemos. Para la exposición Flies in Ayano, te invita a aterrizar en un planeta extraterrestre con sus dos obras de arte A Scream y Octopus Atta. La idea detrás de esta exposición es brindar a los visitantes una experiencia única y hecha a la medida. Maravíate con las elegantes burbujas de colectivo italiano, dibuja con la ayuda de la escultura y sumérgete a las miles de esferas negras de colectivo. Escucha las respiraciones musicales de la escultura del estudio australiano y contempla las instalaciones del artista coreano Bung Kim. Ambientes reflectivos aparecen en el camino con la obra del Tabao Ser y su serie Vivides, culturas unionistas, alas oscuras y móvil criatura inflable de artista. Por su parte, Matarín Mataró disfrutó de cada uno de estos momentos y nos sumergimos en cada una de sus experiencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, amigas y amigos, esperamos que hayan disfrutado en familia momento a momento de este lindo reportaje que hicimos en la Florida. Si usted quiere visitarlo, diríjase inmediatamente a Wynwood. Coméntanos cuál fue tu parte favorita del video aquí en los comentarios. Nosotros estaremos respondiendo a todas tus preguntas. Soy Domingo López Ramos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! El mismo humor te contagiamos, te dice Domingo Ramos. Mira el contenido del canal pa' que sepas de lo que hablamos. Mucha risa y carcajada pa' la raza latinoamericana. Provocando una sonrisa en tu cara, no importa si estás chintana. Ya que sales bien alegre si tú estabas enojado. ¡Satisfecho como después de comerte un frito pescado! Matarit Matarot, rifando par de cosas como lo hace el mundo slot. Orgullo pinolero mateareño, lo que hacemos siempre le ponemos empeño. Solo dale click, click, solo dale play. Matarit Matarot es tu canal, ya lo sabéis. Suscríbete y activa la campana, pa' que te notifiquen de lo que sube mi pana. El odio aquí no existe, al amargado lo endulzamos. Aunque tú no lo pediste, solo risa te brindamos. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta pa' que pueda divertirte. Solo debes suscribirte, pa' que goces viendo los mejores chistes. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta pa' que pueda divertirte. Solo debes suscribirte, pa' que goces viendo los mejores chistes. Lo mejor es chistes, lo mejor es chistes. ¿Me oíces? Oye, siempre tenemos que reír en esta vida. Nos reduce el estrés, aumenta el ritmo cardíaco, estimula el sistema inmune y nos hace ejercitar los músculos. Por estas buenas razones, suscríbete al canal Matarit Matarot de Domingo López Ramos. Se lo dice Urbano el Independiente de Estudio R.O. Music. Dios le bendiga.